Seguridad al día Hola, bienvenidos a Seguridad al Día Hasta un colegio ubicado en la localidad de Tunjuelito llegaron los uniformados de la Escuela de Protección y Seguridad con el fin de apoyar la inauguración de las Olimpiadas Deportivas La Escuela de Protección y Seguridad Sargento Mayor Luis Alberto Torres Huertas con el apoyo de la Escuela Metropolitana de Bogotá realizó la inauguración de las Olimpiadas Deportivas en el colegio La Presentación Fátima de la localidad de Tunjuelito Aquí lo que buscamos es articular esfuerzos para crear una mayor responsabilidad y recordar la vinculación a la sociedad que tenemos con nuestros niños, niñas y adolescentes Aquí a través de nuestros programas, a través de las charlas que tenemos en violencia escolar en abuso sexual, pues buscamos vincular a toda la comunidad a los niños, a los padres de familia, obviamente a las autoridades aquí del colegio pues para que estemos trabajando en la mano con ellos Esta actividad hace parte de una serie de iniciativas de proyección social desarrolladas por la escuela En esta oportunidad más de 800 estudiantes participaron y disfrutaron del deporte animados por la orquesta, la banda marcial y la sinfónica de la Dirección Nacional de Escuelas Con la policía hemos tenido una comunicación muy directa y hemos tenido una colaboración muy grande porque ellos nos han venido asesorando en la parte, por ejemplo, de control de drogas de los niños En cuanto al cuidado de los niños también, ellos han estado muy pendientes y hacen esas capacitaciones para el grupo de los estudiantes desde preescolar a grado 11 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.